Un sinfín de mundos nos separan, poco ya tiene que ver la distancia. Cada frase que alimentó nuestro inconsciente, la cultura aparentemente similar, pura fachada. Un sinfín de muros y bloqueos nos separan, nada tienen ellos que ver con el amor. Y aunque caminemos la misma calle, aunque sonreamos con esperanzas al futuro, nada une tu universo con el mío. La potencialidad del todo se apaga en las ficciones que crea la mente avara. Y tu universo crece y se agiganta, creencias lejanas de señores con corbata, nada tienen ellos que ver con el amor.